El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, agradeció al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por medio de una carta su ofrecimiento solidario para recibir refugiados afganos en la ciudad. Recordemos que están organizando los últimos detalles para que lleguen más de 4.000 afganos al país. Ah, bueno, el señor embajador de los Estados Unidos nos agradece que Cali se haya dispuesto a la posibilidad de ser solidaria con la mujer y con los hombres de Afganistán que hoy sufren. Ellos han recibido de muy buena manera el ofrecimiento solidario que expresa nuestro pueblo. Igualmente, el mandatario de la ciudad hace un llamado de solidaridad y respeto por esta población que ha sufrido en las últimas semanas. Estas personas saldrán de Texas, de la parte sur de Estados Unidos, y se prevé que permanezcan en el territorio colombiano entre tres y seis meses mientras se regulariza su situación migratoria para así poder regresar a ese país norteamericano.